¡Gloria a Dios! 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 En la marcha venía la mayor a ver, fue a tu poder, yo vía perdido y siempre estoy con ese rey. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y honra, amor y bravilloso. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero me da, que la mancha de mi alma yo la ve, fue a ti por ti. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y honra, que la mancha de mi alma yo la ve, fue a ti por ti. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. En la cruz, en la cruz, lo primero me da, que la mancha de mi alma yo la ve, fue a ti por ti. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. En la cruz, en la cruz, lo primero me da, que la mancha de mi alma yo la ve, fue a ti por ti. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. Gloria a Dios, aleluya, seamos gloria y siempre estoy con ese rey. Aleluya, gloria a Dios